Esta exposición que montamos fue porque el año pasado cumplimos 50 años. Esas fotos eran representativas de la época inicial de la universidad. Ahí está la primera foto de la universidad que fue al día siguiente que dieron la licencia para que la universidad funcionara. Esa fue en el 71. En esa foto están los fundadores de la universidad. Yo comencé desde que fundaron la universidad. Yo nunca me imaginé lo que es la Francisco Marroquín. Antes era muy chiquita. Habían como unas cinco aulas. En esta foto está el doctor Juárez Paz, vicerector de la universidad, dando la primera lección inaugural. En esta foto de aquí está el doctor Ayahu con don Jorge Castillo y doña Ela Castillo, dueños de las piezas del Popol Vuh. Y ahí es la foto donde están firmando el convenio de donación del Museo Popol Vuh. Esta es la primera promoción que entró a la Facultad de Medicina. Aquí hay una foto donde está Hayek y la promoción de la Facultad de Ciencias Económicas. También tenemos unas fotos donde están los rectores y tenemos unas fotos de cuando se inició la construcción del edificio. Tenemos que recordar a todos los que han hecho posible que esta universidad se haya convertido de un pequeño nicho en la zona 10 a una gran extensión de terreno y belleza arquitectónica. Todos los días hay un buen momento, todos los días hay algo por recordar, todos los días hay algo nuevo que hacer.